Hola corazón No, hola Bueno, vamos a hacer un dibujo como este más o menos, ¿vale? Pero vamos a cambiar algunas cosillas Si os metéis aquí en insertar En el Word tenéis aquí Formas, ¿vale? Y dentro de formas tenéis todas estas formas Entonces lo primero que hay que meter es el La CPU, que esto es la CPU Entonces la CPU, ¿qué forma le damos? Vamos a ponerle forma de... Como si fuera una CPU ¿Habéis visto la CPU del ordenador? ¿La habéis visto físicamente? Una cosa así cuadrada, chiquetita Un chip Pues le voy a poner esta forma, ¿vale? Esta no, esta Y ahora le voy a escribir algo ¿Cómo le escribo? Le doy al botón derecho Agregar texto Si no, no me deja, ¿vale? C-P-U ¿Vale? Y le puedo cambiar formato Si no os gusta azul, pues lo ponéis amarillo Ya, cuanto más bonito quede mejor Le cambié el tipo de letra Si os da la gana El tamaño Uy, esto no cabe CPU ¿Vale? Luego tenemos La memoria La unidad interna La unidad de salida Pues yo a cada uno le voy a dar una forma ¿Por qué? Porque me da la gana Ah, bueno Los dibujos Tienen botones para estirar Este es lo más grande Por ejemplo, la CPU la podéis hacer más ancha Más estrecha De lo que queráis La podéis girar ¿Lo veis? Más volante Y la podéis ¿Esto qué es? Para poner el fondo Ah, bueno Eso a nosotros nos hace falta Venga, la memoria Insertar ¿Cómo ponemos la memoria? Una flechita Espera, ahora hago la flecha La memoria Le voy a poner ¡Quilló! ¿Pero hay un dibujo suelo para la memoria? Mira, voy a poner esto Claro, como si fuera a escribir Pergamino Botón Ya estamos Tú te miras al espejo Formato ¿Quilló? Memoria Venga, otro Unidad de entrada Esto le voy a poner Unidad de entrada ¿Os queréis que haya? ¡Ay! ¿Y? ¡Chalo! Unidad de salida Y ahora Tengo que dibujar El bus ¿Qué es el bus? ¿Qué es el bus? Yo La La veis Mira, aquí también Tenéis la forma Yo Aquí voy a poner un rectángulo Tal cual Un rectángulo estirado ¿Vale? Las líneas Las líneas Por donde va la información La información Tiene que ir por algún lado Y ahora Y ahora Y ahora Tú metes datos en el ordenador Por ejemplo Tú estás rellenando la beca Lo que tú metes Pasa de la unidad de entrada ¿A dónde? Al bus Al bus Todo va por el bus Entonces yo puedo meter aquí Flechita Forma Puedo meter aquí Bueno, esta flecha ¿Cómo sería? De entrada ¿No? Si es de entrada Sería una flecha De aquí Al bus ¿Vale? Luego La salida Es una flecha Pero para afuera Salen los datos Para abajo La información Pasa de la memoria Al bus Porque tiene que pasar De la unidad de entrada Aquí De la memoria Puede pasar La unidad de salida Entonces hay que poner Una flecha doble ¿Vale? Y la CPU Recibe toda la información Y la trata Ejemplo Cogeis una foto ¿Sabéis lo que es el Photoshop? ¿No? Para retocar fotos Ejemplo Tú Por la tarjetita Del móvil Lo metes en el ordenador Eso es una unidad de entrada Metes la foto La foto Va a la memoria Le pones un filtro ¿Vale? ¿Qué o no? Yo no sé Le pones un filtro Eso lo hace la CPU Por ejemplo Pone la foto En blanco y negro La CPU Lo devuelve a la memoria Para que tú lo veas En la pantalla Y luego ¿Qué puedes hacer con la foto? La puedes imprimir Eso es una unidad de salida O subirla Pero eso ya no es Eso es fuera del ordenador Pues esa es la idea O cuando tú haces un documento ¿Cuál es la unidad de entrada Cuando tú escribes? El teclado Eso está en la memoria De hecho Si se apaga la luz ahora mismo ¿Qué pasa? Que lo pierdo todo Porque está en la memoria Y luego lo imprimo Cuando lo imprimo Esa es la unidad de salida Y todo eso pasa por la CPU ¿La CPU qué hace? ¿Qué hace la CPU? ¿Y qué hace con ella? ¿Y por ejemplo Qué proceso hace? Por ejemplo Esto es un documento Que la CPU lo que hace Es ponerlo bonito Si yo le meto dos números Por el teclado Van a la memoria Me lo suma Y luego me lo saca Por la pantalla Todo eso es un proceso Voy a hacer una metáfora ¿Sabes lo que es una metáfora o no? ¿Qué es? No sé lo que es ¿No sabes lo que es una metáfora? Bueno, pues tú no sabes ¿Qué te explicas? Venga Ponme un ejemplo Una metáfora es algo Que tú dices Por ejemplo Como los poetas ¿No? Sí, pero Ponme un ejemplo Algo que tú dices Pero que es mentira Quillo, ¿estáis aquí o no? Sí Bueno, por ejemplo Que es una metáfora No es mentira Una metáfora Es una Es una acción Que hace algo Que no tiene que hacer No, es que sé que Es una respuesta Es cuando se dice algo Sí Ni un ejemplo Ni un ejemplo Quillo El abuelo es bueno Esa no es una metáfora Es una metáfora Una metáfora es... Ah, ya Tus ojos parecen... Mar Como... Tienes los azules Pues tus ojos parecen el mar Es una metáfora Encontrar parecido entre dos cosas Tus dientes son perlas Y tu corazón es de oro Tu corazón es de oro Y tus ojos son de perlas ¿Qué tiene? ¿Tiene el ojo o qué? ¿Eh? ¿Verdad? Me dice que yo tengo la nariz así Ahí está Es una metáfora O mejor, mira Tengo una Bueno Son como una de dos vivas Estoy grabando Voy a poner tu foto en el vídeo Esto lo dice Iván Voy a hacer una metáfora También, también Vamos a ver Si yo voy a hacer un pastel ¿Cuál es la entrada? ¿Qué tengo que meter yo Para hacer un pastel? Los ingredientes Los ingredientes Muy bien Los huevos Hay que echarle huevos Para hacer un pastel La harina La leche La leche La memoria Es donde van los ingredientes Donde van a la mesa ¿No? Pues esa es la memoria Yo ahí he hecho todos los ingredientes Y lo voy haciendo ¿Cuál es la CPU? Yo Que es el que trata con los datos Que son los ingredientes ¿Vale? Y cuando termino La dejo encima de la mesa De la cocina Que es la unidad de salida Y la CPU soy yo Que es el que fabrica A partir de una cosa Saca otra Pues eso es igual que Lo que hace el ordenador Tú le metes unos números Y él te da un resultado Unos números Unas letras Lo que sea Para terminar Fijaros que aquí tengo Efectos de forma ¿Vale? Aquí ya Le podéis poner sombra Que queda más chulo Le podéis poner un reflejo ¿Lo veis o no? Sí Le podéis poner iluminado Bordes Rotación Mira Oh 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 Giro ¿Vale? Ya podéis empezar vosotros ¿No? Ah Esperen Una cosa Una cosa Una cosa Le puedo poner un degradado ¿Qué es un degradado? De relleno De un color a otro ¿Vale? ¿Has visto que es chulo? Pues ponerlo como a vosotros os guste Mira, ya lo podéis